Un milagro Dios quiere hacer en tu vida Dios quiere sanarte, Dios quiere librarte, Dios quiere salvarte Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos Sí, 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 sí Un milagro Dios quiere hacer en ti Su mirado no quiere hacer en ti Quiere sanarte, quiere librarte Ese milagro sucederá Un milagro Dios quiere hacer en ti Esta tormenta pasa Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere sanarte, quiere librarte Ese milagro no será Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si el grito de tu vida se lo pide No importa que el enemigo Si el enemigo llega a sufrir Si al nombre de mi Cristo se ha guiado un hombre Ahora danza, danza, danza Ahora danza, danza Ahora danza Ahora danza Venciéndolas 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 Señor Señor Sáname 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 Si la cosa es el papá Si la cosa es el papá Ahí está Ahí está ¡Ay, amor! Lléname, 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 lléname Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Se va, se va, se va, vuelve al Se va, se va, se va Se va, se va, se va en el dormir Se va, se va, se va en el dormir ¡Se va, se va, se va, se va a 32 dingen o tienen acción! ¡Se va, se va, se va, se va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se rompen las cadenas 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 Los demonios no soportan esto Los demonios no resisten Aunque al diablo no le gusta Aunque al diablo no le agrada Alábalo, 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 alábalo... Vas, 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 vas Chico Carlos, este es lo que no agrava Satanás, pero este es lo que no agrava de sus espíritus. Aunque el diablo le guste, yo voy a servir a Cristo. Aunque todos me desprecien, yo voy a servir a Dios, porque Cristo me ha presido. Una vida más hermosa. Y yo voy a vivir a Dios. Con Él yo voy a morar. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, siervo, tómalo, 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 tómalo! ¡Ahora! 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 ¡Vamos todos a la maná, yo va! ¡Ahora! 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 Sí es el poder de Dios Vamos todos al amarlo Vamos todos al amarlo Vamos todos al amarlo Vamos todos al amarlo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo es el poder El Espíritu Santo es el poder Es el poder Es el poder Está aquí Es el poder El Espíritu Santo es el poder Es el amor, el Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo está aquí, está aquí La gloria de Dios está aquí, está aquí, está aquí Se va a vencer, se va a vencer, se va a vencer La gloria de Dios se va a vencer Si, 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 si Fuego, 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 Poder que te sana poder mover Poder que te libra poder mover Aquel que camino sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está para sanar Está aquí, está para vivir Está aquí Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Está aquí Está para sanar Está aquí Está para estar Está aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, aleluya! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video!